Contigo fui valiente y pendenciero Sacié uno por uno mis deseos Tenerte como amante clandestina Calmo el anhelo de mis otras vidas Contigo desapareció lo feo Hiciste lo más bello lo que veo Contigo desde la primera cita Rendí mi cuerpo a tu magia maldita Y tuve la eternidad del comienzo Lo artificial de su bien mandamiento El paraíso de los sentimientos Contigo fui divino y miserable A veces fui canalla y fui culpable Logré tener el mundo por Monterá Y en la profundidad me venerá Contigo tuve el alma envenenada Cualquier otro placer ya me sobraba Contigo los pecados capitales Bailaban el ritmo de los mortales Y tuve la eternidad del comienzo Lo artificial de su bien mandamiento Lo artificial de sus bien mandamientos La verdadera razón del progreso Tuve la guerra como pasatiempo La cicatriz más profunda en mi hueso Como estandarte de un siglo imperfecto La cicatriz más profunda en mi hueso Lo artificial de su bien mandamiento